¡Alerta! ¡Vídeo con spoilers! Ya estáis avisados. Ya sabéis para que luego no surge el conocido... ¡Vandal me ha contado el final! Dicho lo cual, en muchos juegos ser el bueno de la historia termina siendo un asunto de perspectiva. El villano que no sabías que estaba a tu lado. Como en el cine, sorpresas de no es lo que parece. ¡Soy tu padre! Sí, y los videojuegos no se quedan cortos. Por eso en esta ocasión, familia de Vandal, vamos a abordar los títulos en los que el jugador de primeras no tiene ni idea de dónde se está metiendo. Títulos en los que crees protagonizar al héroe. Pero la realidad golpeará fuerte. Y si no os lo creéis, estad atentos a algunos de estos ejemplos. ¡Preparaos! Y si estáis listos... ¡Vamos allá! Empezamos con uno de los grandes, Shadow of the Colossus. En este título, el protagonista Wonder ha de matar a 16 colosos para liberar de las garras de la muerte a una joven llamada Mono. Resulta que cada coloso albergaba una parte de Dormin, un antiguo mal, y Wonder se va corrompiendo tras cada muerte hasta que termina sirviendo de recipiente para el demonio. Lo cierto es que el juego luce como una historia caballeresca en la que el príncipe derrota a numerosos monstruos para salvar a una damisela en apuros. Y es cierto, podemos observar que muchos de esos monstruos colosos incluso llegan a tener actitudes pacíficas de primeras con el protagonista, lo que puede dar una pista de que las cosas no son lo que parecen. No hay amor sin egoísmo. Mono volvió a la vida. Sí, pero ¿a qué coste? En Bioshock Infinite el protagonista Booker busca a Elizabeth desesperadamente a lo largo y ancho de Colombia, una ciudad en las nubes que existió antes que los hechos narrados en el primer Bioshock. Comstock no solo tiene encerrada a la chica, sino que es dueño y señor de la ciudad, no solo ostentando el poder ejecutivo y judicial, también el religioso. El giro final es que Booker y Comstock son la misma persona. La única forma de salvar el mundo y liberarlo de Comstock es matando al Booker original, el que aún no ha escogido entre los vicios y la fe. Todas las Elizabeth de distintas líneas temporales se unen para matarlo, antes de su elección, sacrificándose para salvar al mundo de Comstock. En el juego de Konami Silent Hill 2, James Sunderland recibe una carta de su mujer, Mary, diciendo que él espera en Silent Hill, y para allá que va, que podría ir mal. El problema es que Mary había muerto tres años antes, supuestamente por una enfermedad. Sin embargo, poco a poco el juego va revelando una aterradora verdad. James asfixió a su mujer con una almohada. No voy a entrar en los distintos finales como el del perrito. Todos los horrores de la ciudad son producto de su propio purgatorio. Un momento impactante y agobiante. Enfermeras sexys y deformes, una cabeza pirámide que simula violarlas, en Silent Hill 2, se representan todos los traumas y cadáveres en el armario que guarda James. Dependiendo de las acciones del jugador, James aceptará lo que ha hecho o no. Castlevania Lords of Shadow, desarrollado por el estudio español Mercury Steam, es otro ejemplo de que no es oro todo lo que reluce. Acción frenética sin reparar en el tiempo donde nos aguarda un intenso final. Durante toda la aventura, Gabriel Belmont, un siervo de Dios manipulado por el mismísimo Satanás, emprende una búsqueda para revivir a su esposa. Durante el camino se enfrentará a todo tipo de monstruos, males y demonios, en un camino que poco a poco le irá llevando al infierno. Creyendo estar en el bando de la luz, este héroe sombrío y melancólico terminará convirtiéndose en el mismísimo Drácula, el vampiro más poderoso del mundo. Lo curioso es que siendo un villano, este gran mal termina manteniendo a raya a todos los demás, evitando que el mundo caiga en la más absoluta oscuridad. Por lo que aún convirtiéndose en el villano, según el giro final del juego, termina siendo el mal menor. Esa cinemática final que a muchos dejó con la boca abierta. ¿Y qué? ¿Cómo se está dejando este vídeo? Cuando se trata de juegos sobre la guerra, es normal que la línea entre héroes y villanos se difumine y todo cambia en función del narrador de la historia. Spec Ops The Line es un ejemplo perfecto de esta misma idea. En este título en el que la mayor parte del tiempo estás apuntando y disparando, creerás estar salvando al mundo. Cuando la realidad es que el protagonista está poco a poco zambulléndose en la locura por asesinatos y el horror que está presenciando y perpetrando. Con este momento culpens. Walker ordenó a su equipo bombardear la ubicación de dichos enemigos con fósforo blanco, que literalmente quema vivos a los enemigos. Solo que estos no eran enemigos como tal. Cambia por completo la perspectiva del personaje. Brave es uno de esos juegos que engaña de todas las formas posibles. No me refiero al típico giro héroe villano. Todo el juego es un simbolismo tan complicado de entender que no son pocos los usuarios que han acudido a internet para saber a qué demonios han jugado. Escondido tras la apariencia de un juego indie de plataformas, se halla la historia del descubrimiento de la bomba atómica. Que sí, que no estoy de broma. Tim en realidad está intentando secuestrar a la princesa y el villano en realidad es un caballero que sí trata de salvarla y alejarla de Tim. Lo de la bomba atómica se denota en ciertas partes del juego. Hay pequeñas pistas como algunas de las cintas del epílogo. Ahora que estáis viendo estas secuencias os quedáis locos. Y sí, lo de la bomba pasa de verdad. La premisa de Heavy Rain, una de las obras maestras de David Cage, es descubrir quién es el asesino del origami que trae a media ciudad y a todos los agentes de policía de cabeza. Uno de los personajes jugables es un investigador, Scott Shelby, que recopila pruebas de los asesinatos e incluso visita a las familias para realizar interrogatorios. ¡Qué sorpresa! Resulta que él ha sido el asesino del origami desde el principio. Retratado como el típico personaje sombrío, estilo Detective Snoir de los 90, carga con el trauma de ver cómo su hermano murió ahogado. De adulto, su forma de superarlo es ahogar a niños con agua de lluvia. Un giro al nivel de peliculones como Seven, Prisoners o Shattered Island. Sinceramente, cuando lo descubres, te recorre un frío por el cuerpo. ¿Cómo? The Last of Us es un ejemplo de ese espectro gris en el que un personaje ni es bueno ni es malo, simplemente cree actuar por lo que él considera justo, a toda costa y de forma bastante egoísta. Hablamos de Joely y la misión que tiene con Ellie de escoltarla por medio a Estados Unidos para llevarla con los luciernagas y crear una cura para la infección del Cordyceps, ya que ella es inmune. Matando, liándose a tiros a diestro y siniestro, hasta que sabe que para que la humanidad sobreviva, Ellie tiene que morir. Ese momento culmen en el hospital donde no deja vivo ni al apuntador, quedando claro que aún protegiendo a Ellie en un principio por el bien de la humanidad, después lo hace porque le recuerda a su hija, a la cual no pudo salvar. Ya le da igual la vacuna, la humanidad y todo. En Assassin's Creed 3 sí, sabemos que el protagonista es Connor Kenway, pero el jugador comienza su aventura encarnando a Haytham Kenway, que deberá cometer algunos asesinatos y atracos para acceder a un almacén. Lo cierto es que este título supone la traición de todas las traiciones para el jugador, ya que en un momento dado, este descubre que ha estado jugando como el templario todo el tiempo, tratando de establecer el tiránico nuevo orden mundial. La forma de equilibrar el haber estado trabajando para los malos es adoptando el papel de Connor y destruyendo a todos los templarios al alcance. ¡Y menudos lazos familiares hay, padre e hijo! Sin embargo, como en todo Assassin's Creed, disfrutamos de una maravillosa historia y trasfondo detrás, es lo que hizo de Haytham también un personaje muy querido. En el prólogo de Nier Replicant se propone al jugador proteger a Jonah, debilitado por una enfermedad terminal, mientras se busca a Shadow Lord, quien en teoría y originalmente era el malvado. La realidad es que Shadow Lord es en realidad el primer Gestalt, y Jonah es su replicante. Su misión era proteger a su hija y salvar a la humanidad, así que en el juego, en realidad el jugador ha luchado en el bando de los malos todo el tiempo. Sí, parece un poco lioso, pero en realidad es así. Las sombras contra las que hay que pelear son en realidad personas que se defienden a sí mismas. Es toda una jugada de ironía hacer creer al jugador que está salvando a la humanidad, cuando la realidad es que estaría causando su extinción. Madreña que ida de olla, pero a la vez, ¡qué juegazo! A Dark Room es un juego de rol de código abierto basado en texto. Es de 2013, a pesar de que por este diseño parezca de hace décadas. Jugar a este título es echarle 100% imaginación, ya que no tiene imágenes con las que hacerse una idea. La premisa parece simple. El protagonista se halla en una habitación oscura y lo único que puede hacer es encender fuego. Construyes un pueblo y esclavizas a los viajeros que terminan por aquellas tierras. Pero aquí no acaba la cosa. Hay por ahí un páramo apocalíptico donde se empieza a revelar la extraña verdad. Estos viajeros son una especie de alienígenas que invaden planetas. ¡Tú eres de esa especie! Lo he dejado para el final porque de aquí se puede sacar hasta un vídeo completo. Pero os lo resumo así de fácil. En Star Wars Caballeros de la Antigua República, el protagonista se despierta en un barco de la República bajo el ataque de Darth Malak, sin recordar quién es ni cómo llegó allí. El giro consiste en que este protagonista es Darth Revan, el maestro de Darth Malak y el señor oscuro del Imperio Sith, uno de los hombres más buscados y malvados de la galaxia. Es más compleja la historia, pero los Jedi consiguieron lavarle el cerebro y funcionó para que fuera bueno. Podríamos hablar del inicio de todo, de cómo los Jedi que se convertirían en Darth Revan y Darth Malak se separaron de la Orden para poder luchar por la República en las guerras mandalorianas y luego caen en el lado oscuro. En fin, tú mismo puedes elegir con las acciones cómo acabará la historia, si del lado luminoso o del lado oscuro. Darth Revan termina haciéndolo bien, pero el giro es suficiente como para dejar unos minutos en shock a cualquier jugador. Por cierto, uno de los personajes de la Guerra de las Galaxias más queridos por todos y que ojalá llegue algún día su remake. Sin duda hay muchos más juegos sobre esta temática y giro argumental, pero eso quizás podríamos dejarlo para una segunda parte. Desde luego daría. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son esos juegos en los que hay un giro argumental en el que el héroe se vuelve villano, en el que no sabías que el maro siempre estaba ahí. Porque os leemos siempre, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!